Saludos amigas y amigos soy el padre Domingo Vázquez Morales desde la parroquia San Ramón Nonato en Los Mameyes un fuerte abrazo para todos la gracia y la paz de parte de Dios Nuestro Padre y de Jesucristo el Señor y Sanador estén contigo y los tuyos Abramos nuestra mente y nuestro corazón a la gracia de Dios Padre Nuestro Iniciamos este programa poniéndonos en las manos misericordiosas de Dios Nuestro Padre Señor fuente de vida, de alegría y de verdadera felicidad Te presentamos el desierto en el que vive mucha gente y la tiene sumida en el abandono La marginalidad, el dolor y la muerte Te presentamos nuestro propio desierto, nuestros dolores y frustraciones Nuestro vacío existencial que solo será colmado con tu presencia viva Abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tu gracia, a tu fuerza salvadora, a tu fuerza transformadora Te pedimos que nos des la sabiduría y la luz para encontrar el verdadero sendero Para la solución de nuestros conflictos personales, familiares, comunitarios, sociales, parroquiales Para allanar el camino y hacer que nuestro mundo sea cada vez más humano, más fraterno, más justo, más digno de nosotros y de ti Que nuestros ojos puedan contemplar con gozo como la justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo Que la lluvia abundante penetre en nuestra tierra, fecunde nuestro trabajo cotidiano Y podamos ver la abundancia de la salvación Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos y hermanas Yo quiero que demos un pulgar arriba ¿A quién? Un pulgar arriba A la parroquia San Juan Diego En Brisa de los Palmares En Sabana Perdida Están de fiestas patronales Allí fui el lunes pasado a inaugurar El primer día a las fiestas Diciéndole que íbamos a empezar bien para que terminen bien Empezamos bien para que terminemos bien También vamos a enviarle, yo se ligo un pulgar arriba A la parroquia Santa Lucía Virgen y Mártir En las Matas de Farfán Están de fiestas patronales el día 13 Allí ese mismo día 13 Y por eso le vamos a enviar otro pulgar arriba A Monseñor José Dolores Grullón Estrella A Monseñor José Dolores Grullón Estrella Que está celebrando, tú sabes que 50 años 50 años De su ordenación presbiteral Así es que el pulgar arriba para nuestro queridísimo Monseñor José Grullón Estrella Que tiene el país inundado por la frase bíblica de la semana Muchísimas personas donde quiera me encuentro que están recibiendo El mensaje de Monseñor José Dolores Grullón Estrella Nosotros nos preparamos para celebrar este domingo El segundo domingo de Adviento El segundo domingo de Adviento que celebramos ¿Cuándo? Este domingo día 6 Vamos a celebrar el segundo domingo de Adviento Y vamos a buscar las lecturas bíblicas para este día La primera lectura la encontramos en Isaías 40 Del 1 al 5 y del 9 al 11 El Salmo es el número 84 Y la segunda lectura está en la segunda de Pedro En el capítulo 3 En los versículos del 8 al 14 Y el texto del Evangelio lo encontramos En San Marcos En el capítulo 1 En los versículos del 1 al 8 El color litúrgico es el morado Y estamos en la segunda semana Del Salterio Este programa llega a ustedes los viernes De 10 a 11 de la mañana En Radio María Dominicana De 10 a 11 de la mañana en Radio María Y también en Televida los viernes A las 9 y 30 de la mañana Con una repetición el domingo a las 11 También los sábados llegamos a Teledimensión El Canal 10 en Enriquillo, Paraíso, Guancho y La Colonia A las 7 de la mañana Y a las 2 de la tarde Estamos en el Canal 10 Telesur En Las Matas de Farfán Para allá vamos Para allá vamos El próximo domingo día 13 A celebrar la fiesta de Santa Lucía Patrona de la Vista Y los 50 años de Monseñor José Dolores Grullón Estrella Y la bienvenida al nuevo obispo Tomás Alejo Y eso es el sábado a las 2 de la tarde El programa en Telesur Y el domingo estamos en La Voz de María A las 7 de la mañana Y a las 9 y 30 en TV Cotuí Canal 31 en Cotuí En la provincia Sánchez Ramírez Y usted puede encontrarnos además En Facebook En Youtube En Twitter En Instagram Como Reflexionando la palabra También nos puede encontrar como Domingo Vázquez Morales De Vázquez Morales Nos puede escribir al correo electrónico De Vázquez Morales Arroba Gmail punto com Ahí está en pantalla También nos puede enviar un mensaje por Whatsapp Al 829-694-1948 Nos puede accesar a través de la página web www.reflexionandolapalabra.com Busque este programa Ahí en las redes sociales También los programas anteriores Y usted puede compartirlo ¿Sabe con quién, Jocelyn? Con la gente de Arroyo Cano A lo mejor Alexi Medina Y la familia Medina Sánchez Necesitan reflexionar la palabra En estos días Hacemos una breve pausa Y continuamos No se mueva de ahí Porque apenas Comenzamos el programa Coop Central Cooperativa de ahorros Créditos y servicios múltiples central Somos el soporte de tus aspiraciones de progreso 22 sucursales en todo el país Y más de 80 mil asociados Ven Hazte socio y disfruta de todos nuestros beneficios Coop Central 56 años Siendo Tu solución financiera Qué bueno que Continúas ahí con nosotros Reflexionando la palabra Nos encontramos en el templo De la parroquia San Ramón Nonato Hago éfasis en el templo Porque el edificio y el templo No es la parroquia Hay casa parroquial Hay templo parroquial Hay sectores Hay capillas Y la parroquia hace referencia a un territorio determinado También hay parroquias personales Como la de los artistas Las parroquias castrenses Etcétera, etcétera Entramos a escuchar el texto Del evangelio Correspondiente a este domingo Ya le dije la cita La voy a repetir Por si acaso No pudo copiar San Marcos 1 Del 1 al 8 Comienza el evangelio de Jesucristo Hijo de Dios Está escrito en el profeta Isaías Yo envío mi mensajero delante de ti Para que te prepare el camino Una voz grita en el desierto Preparen el camino del Señor Hallan en sus senderos Juan bautizaba en el desierto Predicaba Que se convirtieran Y se bautizaran Para que les perdonasen los pecados Acudía la gente de Judea y de Jerusalén Confesaban sus pecados Y él los bautizaba en el Jordán Juan Iba vestido de piel de camello Con una correa de cuero a la cintura Y se alimentaba De saltamontes Y miel silvestre Y proclamaba Detrás de mí viene el que puede más que yo Y yo no merezco agacharme Para desatarle las sandalias Yo les he bautizado con agua Pero él los bautizará Con Espíritu Santo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Celebramos El segundo domingo de Adviento El segundo domingo de Adviento Nos recuerda El sermón de Montesinos Por allá por el año 1511 Me cuentan que ya Héctor Batista Estaba chiquito para Para esa fecha Si lo ven por ahí me lo saludan Le dan un pulgar arriba A Héctor Héctor Batista Nuestras oraciones por el diácono Héctor Berroa Que está necesitado Está un poco enfermo Que está con un problema visual Que está en tratamiento A él y a su more Le enviamos un pulgar arriba también Este tiempo de Adviento Hermanos y hermanas Es un tiempo de espera Es un tiempo para pensar Es un tiempo para reflexionar Es un tiempo de conversión Preparándonos para la venida del Señor Y lo hacemos Este año Animados por el lema Y mostrándose Le adoraron En Mateo 2.11 Más adelante Enrique Félix Nos explicará este lema Cantar El mensaje para esta fiesta De este segundo domingo Está centrado En la predicación de Juan el Bautista Comienza El evangelio De Jesucristo Hijo de Dios Al terminar el evangelio De Marcos El centurión va a decir Verdaderamente Este hombre Era hijo de Dios Presten atención a eso Por favor La misión de Juan el Bautista Fue preparar El camino al Mesías Es un mensaje de anerda Una llamada A la conversión Y a la vez A tener esperanza De un futuro mejor La iglesia peregrina En la República Dominicana Celebra este domingo El día de la pastoral social Se celebra El segundo domingo De Adviento Porque ya te dije Hace 509 años 509 años En nuestra tierra Fray Antón de Montesinos Y los padres dominicos Alzaron su voz Con valentía En defensa De los más desposeídos De los más débiles Aquellos indígenas Que se encontraban Sometidos A un régimen De esclavitud Y maltrato Por parte de los españoles Que les privaron De sus derechos Fundamentales ¿A quién estamos privando Hoy nosotros De los derechos Fundamentales? ¿O quiénes son Esos débiles Esos pobres Esos necesitados? ¿A quién Tenemos que alzar la voz Defendiendo hoy? Nos unimos A todos Los hombres y mujeres De la pastoral social En este día Como nunca antes Han puesto de manifiesto Su amor Asistiendo a tantos Hermanos y hermanas Que sufren Por la crisis Provocada Por esta pandemia Que desde Marzo a la fecha Los tiene Afectados A todos De manera particular Jocelyn Me gustaría Que le diéramos Un aplauso A Domingo Legua Amigo mío Ese Domingo Legua Donde quiere que me ve Me dice Lo bueno abunda Y me dice Yo conocía Domingo Cuando tenía El pelo negro Hace rato Domingo Julgar arriba Para ti Y todos los miembros De la pastoral social Nosotros Invitados A vivir Este tiempo Preparándonos Para esa manifestación Gloriosa De Cristo Jesús En nuestras vidas Marcos Al comienzo De su evangelio Nos va a revelar Quien es ese niño Que se llamaba Que llamaba La atención De la gente Es el mismo niño Llamado Juan Ya adulto Dándonos Razón Que es El mensajero Que precede Al hijo de Dios Dicen algunos Dándonos razón De que es No, no Dando razón Que es Que es Está en el desierto Bautizando Y anunciando Bautismo De conversión Para el perdón De los pecados Yo lo voy a dejar Ahí Porque yo sé Que su párroco Que su vicario Que el sacerdoce O el diácono El ministro Que va a celebrar En la eucaristía O la palabra En su parroquia O en su comunidad Va a ampliar Grandemente Este mensaje Aquí está Aquí está nuestra Corona De Adviento Vamos encendiendo Una vela Cada semana Tres velas De color morado Y una rosada Que vamos A encender El tercer domingo El tercer domingo La invitación A la alegría A la alegría Y acerca La fiesta La natividad De nuestro Señor Jesucristo Termino Invitándote pues A que miremos Con Enrique Félix Y la renovación Carismática Católica De la República Dominicana El lema Y el valor Del mes Cuando usted considere Irving Estamos en diciembre El valor del mes Es encuentro Y para que lo retengas Mejor La renovación Carismática Católica Dominicana Te lo viene a decir Cantando El encuentro Con Jesús Trae un cambio Radical Implica Una vida Nueva Nada Vuelve A ser Igual Es la Palabra Encarnada Que del cielo Nos enviaron El rey Que los Reyes Magos Postrándose Le adoraron Un pueblo Disípulo Misionero Que tiene una experiencia Personal y comunitaria Con Cristo Palabra Encarnada Con Jesús Palabra Encarnada Nuestra vida Será Transformada Amigas Amigos Estamos llegando a la parte final De este Su programa Reflexionando la palabra Contigo el padre Domingo Vázquez Morales Ya sabes Estamos en este tiempo De gracia En este tiempo De adviento Atención Atención Cotuí Salió Un mensaje En un periódico Una vez Léase En Elías Piña Y el hombre Se montó Una guagua Y se puede leer El periódico En Elías Piña Atención Cotuí En valores El programa En valores Cada sábado De 12 a 2 de la tarde En vivo Ya por Radio Universitaria No sé por qué en vivo Aunque yo estoy vivo aquí En vivo Yo espero estar en vivo Cuando este programa Ya esté Difundiéndose en las redes sociales Espero en Dios Estar vivo Atención Cotuí En Radio Universitaria 94.9 En valores De 12 a 2 de la tarde El sábado Y En la televisión De 4 a 5 En TV Cotuí El canal 31 En la provincia Sánchez Ramírez Bueno Hay uno de por allá Que me están investigando También Hay mi madre ¿A dónde vamos a llegar? Bueno Queremos agradecer A cada uno de ustedes Sus comentarios Que nos van poniendo ahí Pascual Ramos Jeurismay Solano Pedro Núñez Eso me llamó Es una crítica muy buena Al programa Y algunas sugerencias Así es que Me alegro mucho Por ustedes Me alegro mucho Que se va dando Eso Usted puede hacerlo también A través de los medios Que Irving le escribe Ahí en pantalla Al Whatsapp 829-694-1948 Al correo electrónico De Bastos Morales AbrobaGmail.com Puede poner también Un comentario Ahí en la caja Lo hago en el video Y lo leemos Con mucho gusto Y Usted puede compartir También Ese mensaje Con todos Hasta con sus enemigos Pero que no tenga enemigos Padre Bueno pues Si no tiene mejor Pero Hay contrarios A la fe y a nosotros Compártanle también Con esas personas Usted puede hacer posible Que este programa Se vea Hasta en Arroyo Can Enviándonos Un aporte En tres dimensiones Primero y sobre todo A través de sus oraciones Orando Por Las vocaciones Al matrimonio Orando Por la unidad De la familia Orando Por la iglesia Orando Por los sacerdotes Los religiosos Y religiosas Por los diáconos Por los ministros Naitos Comprometidos En las diferentes áreas En la catequesis La pastoral familiar Pastoral juvenil Pastoral social Etcétera Etcétera O también Visitando El canal En Youtube Asimismo Reflexionando la palabra Suscribiéndose Al canal Si ya se suscribió Por favor Obviar Este mensaje O activando También La campana Para recibir Notificaciones Cuando publiquemos Algún video Y también Con un aporte Económico Que usted puede hacer Directamente Al canal 430 Nosotros enviándonos Enviándonos Artículos Enviándonos Noticias Cosas que suceden En la iglesia La gente dice Noticias de la iglesia Solamente lo que dijera El cardenal Lo que diga El obismo Lo que diga El arzobismo Quedamos Quedamos bien Agradeciéndoles La sintonía A cada uno De ustedes Agradeciéndole A Jocelyn De Tanse Que nos ayuda En la grabación Pulgar arriba Para ella Para Wander Y su familia En día Y a Jeremías Bendiciones Rendidas Para todos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Será pues Hasta la próxima Semana Amigos